¡Cachetes! ¡Uy, qué guapo! ¡Buenos días! ¡Cuál frío, dice el Jackson! ¡Cuál frío! ¡Ay, güey! Pensé que eras uno de esos turistas estadounidenses. Pensé que era un fantasma. Es la porfiria. Brujas aquí no hay. Brujas están allá en Carolina del Norte. Vamos a echarnos un cafecito para empezar bien el día. Primero que nada. ¿A qué hora te vas a ir, güey? Ya, ya viene ese. Oh, y de allá abajo del mirador se ve bien chido. Sí, el de National Geographic. No, ya, ese es, sale. En lo que llegas, ya. No, 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 no metas la troca porque esto va ahí para el material. Le mando un saludo para Gris, que me regaló esta chamarra de El Mundo Malboro. Este fin de semana es la última gran venta del remate de hasta el 70% de los productos de Radio Mojarra. También aquí en México se va a tener eso, nada más que no hemos abierto. Voy a tener playeras 70% de descuento. Hay playeras que a mí me costaron hechas, fíjense, hechas como 170 pesos. Ya terminadas. Las voy a dar ni siquiera lo que me costaron. A la mitad de lo que a mí me costó. Yo pagaré la mitad. Lo hago por un detalle porque mucha gente no tiene las condiciones que se tienen en Estados Unidos. Y quieren algún detalle. Dije, no, no se preocupen. Vamos a hacer un descuento también aquí, un remate para la gente de México. Gorras, playeras, sudaderas y chamarras de El Mundo Malboro. Vamos por un cafecito, muchachos. A pesar de que todos tenemos problemas, todos tenemos problemas, Jackson. El único que no tiene problemas aquí eres tú. Bueno, tu único problema es el frío. Pero ya con tu ropa de Austria, ¿qué más le pides a la vida, mi chavo? ¿Quieres un sobre? ¿Quieres un sobre? ¿Sí? Deja a ver si tengo sobres. Tengo un reguero aquí. ¡Ay, la cachetón! El único que no tiene problemas aquí es el Jack. De ahí en fuera, todos tenemos problemas. De amor, problemas económicos, de salud. De todo, Jackson. Psicológicos, hay gente que tiene problemas psicológicos. Tiene depresión, ansiedad, algún trastorno. Pero tú no, estás un poco medio Lorenzo, pero aparte de la edad. Aparte de la edad que ya estás rupo. Exacto, exactamente, exactamente, Jackson. Y se fue, y se fue. A pesar de todo, vale la pena siempre seguir adelante. En estos tiempos de nostalgia, saludo a la banda de Estados Unidos, mis paisanos allá en el Gabacho. Es más, pongan aquí su nombre y les voy a mandar un saludo en un video leyendo los nombres. Hay gente que ha venido desde Sinaloa. Y me da tanta emoción cómo se emocionan cuando nos ven, ven al Jackson, hasta el camioncito. Dicen, de aquí se hace la radio. Me emociona, bien, se me da mucha, mucha ternura. Y señores, pues ya señores, está jubilados como. Y las señoras como que se sorprenden, dicen, cómo se emociona, ¿no? Y bueno, pues muy agradecido, muy contento. Dormí bien. Quisiera dormir más, pero con eso está bien. Ya después dormiremos más, descansaremos más. Espero que este 2024 sea un buen año. Aprendamos de los errores cometidos. Disfrutemos lo ganado. Porque no todo es perder, hay gente que ganó. Este 2023, cada quien lo recordará de diferente manera. Para algunos será su año porque tal vez nació su, un hijo, su primer hijo. Otros tal vez se casaron. Algunas se divorciaron. Otros obtuvieron sus papeles, su visa. Este, no sé, otras tal vez, o otros, conocieron el amor. A otra gente tal vez no le fue tan bien, pero no hablemos de eso. ¿Cómo recordarás el 2023? ¿Saben? Dicen que los seres humanos tenemos dos vidas. Una, que es esta que tenemos. Y la otra, cuando nos damos cuenta que solamente tenemos una. Cachetes, cachetes. Cachetes. Cachetes.